Música Tras más de 27 horas de amor, la teletón chilena 2012 logró ambiciosa meta para este año, que era de 21.000 millones de pesos chilenos, necesarios para la rehabilitación social de niños y jóvenes con discapacidades en aquel país. En este año, el lema fue Puro Corazón, que también da nombre al himno electrónico, compuesto por Leopoldo Jorge Méndez Alcayaga, mejor conocido como DJ Méndez, cuyo estribillo incita a apoyar dicha causa. Si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Música